¿Cómo ver stickers agregados en Whatsapp? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación y en este momento te quiero mostrar los stickers que tengo justo ahora. Aquí le doy un vistazo y bien. Supongamos que yo me descargo una aplicación que se llama Sticker Maker. Existen muchas aplicaciones para poder crear stickers, sin embargo yo te recomiendo esta. Ok, entras en Sticker Maker. Después vamos a crear un nuevo paquete de stickers. Aquí tú puedes escribir el nombre que tú quieras y el autor que tú quieras. Presionas en crear. Entras aquí. Y aquí en la sección de ícono tienes que seleccionar una imagen de tu galería. Vamos a abrir la galería de nuestro teléfono. Aquí seleccionamos cualquier carpeta, cualquier imagen y después en la opción de seleccionar todo. Voy a presionar en guardar y listo. Ahora lo que tengo que hacer es agregar un mínimo de tres stickers o tres imágenes. Vamos a hacer esto. Abrimos la galería. Seleccionamos una carpeta. Seleccionamos una foto. Seleccionar todo, guardar y repetir. Seleccionar todo, guardar. Y por último vamos a presionar en agregar a Whatsapp. Cerramos esto. Te va a preguntar si quieres agregar esta carpeta a Whatsapp. Presionas en agregar. Y esperamos. Ahora entramos nuevamente en Whatsapp. Voy a cerrar esto. Volvemos a abrir el menú de stickers. Y listo. Aquí podemos ver estos stickers. Aparece el nombre de la carpeta o el nombre de esta colección. Y los podemos utilizar como normalmente. Así de fácil es como puedes ver stickers agregados en Whatsapp. En dado caso de que no te aparezcan, yo te recomiendo que cierres la aplicación. Esperes unos minutos y la vuelvas a abrir. También otra cosa que puedes hacer es entrar en las configuraciones de tu teléfono. Entramos en aplicaciones. Entramos en Whatsapp. Y después vamos a presionar en forzar detención. Te va a preguntar si estás seguro. Presionas en aceptar y listo. O también otra cosa que puedes hacer es simplemente reiniciar tu teléfono. Una vez que lo reinicies, estoy muy seguro que ya vas a poder encontrar tus nuevos stickers agregados. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.